en su cabeza cuál es el sonido que quiere, eso es interesantísimo, es mucho más interesante aún que incluso no lo puede ni pasar a papel, ni pasar a un piano, ni transmitir de una manera de lenguaje que lo podamos comprender, pero lo tiene re en claro cuándo es y cuándo no, cuando no es lo intuye y va intuyendo y buscando intuitivamente de bueno no, acá a ver esta nota, a ver qué pasa si ese acorde lo sostene, no cambies de acorde, sostener acorde un compás más, no, pero Liliana se cae en la armonía porque tengo que pasar al cuarto grado que el subdominante, no, 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 sostener, vos lo sostenés y suena, si suena, pero cómo lo escuchaste y bueno, me parece que también tiene esa cosa Liliana interesante que tiene una intuición súper poderosa, viste. Yo lo que quiero decir, eso que dice Pedro, a mí me da un poco vergüenza, porque yo soy una gran alfabeta musical en ese sentido, pero yo lo que quiero es mantenerme ese acorde hasta que no pueda más, hasta que no pueda más, pero se produce una tensión, y qué mierda me importa, yo quiero una tensión, ¿de dónde sacamos la acordealidad? ¿por qué la acordealidad la música? No entiendo, ¿por qué? ¿por qué? No, no, en la música, la música es un mundo tan, tan extraordinario, tan extraordinario, es un cielo y es el infierno también, entonces esa tensión, yo la, déjame llevar hasta el límite, hasta que no dé más, hasta que no dé más, a ver, no sé cómo hacer, bueno, me pongo nerviosa, todo, pero no es que, no es que, yo no los reto, Pedro. No, 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 no te voy a dejar solo, yo estuve en la prueba de sonido, lo repito un poco, creo que lo repetí ya, pero en un momento estaba tocando y puse una nota, un dedo, puse así, no, era una voz que tenía una consecuencia, además, que iba siguiendo un cromatismo, no, eso no, me dice, es mucho, yo que había pensado unas cromáticas descendentes con terceras, ahorita digo, bueno, después del éxito sorprendo, pero, y, y, perdón, ¿no? No, hagámoslo, vale, no, 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 andá el piano, andá el piano, andá el piano, a ver, busquemos, busquemos juntos al mismo tiempo los tres, el de Fitor, aparte del aire, pensá, pensemos, pensemos juntos los tres acá aún. Digo yo, yo lo que no quiero, no es que te dije no, estás volajeando, yo lo que digo es, ¿por qué adelantar lo que voy a oír? Eso es lo que digo. Contale de eso, ya me lo contaste, viejo. Ah, esto es genial, porque una vez fuimos al cine con Horacio, cuando los cines eran enormes y se llenajaban y se veían películas de verdad, no Netflix. Entonces, este, no está mal, pero lo ves en la cómputa, en tu casa, y si vas al cine los pochos, los tos a porquería, ¿no? Se terminó el cine, ¿no? Y entonces, este, íbamos al cine con, a ver una de Clint Eastwood, que es un gran director, Clint Eastwood, no me acuerdo la película.